¿Cuál es la calidad de vida de los seres humanos? La calidad de vida de los seres humanos depende de la naturaleza. Los servicios ecosistémicos son un concepto que nos ayudan a entender esta dependencia. Los beneficios que los seres humanos obtienen de la naturaleza se pueden dividir en regulatorios de aprovisionamiento y culturales. Regulatorios como la protección de inundaciones, es decir, el papel que tiene la vegetación es reducir los impactos negativos de las inundaciones. De aprovisionamiento, como la producción de madera de los bosques. Y culturales, como puede ser servicio recreativo de ocio dentro de un entorno natural. Gracias por ver el video.